9 días de este año de verdad, mes y año difíciles, mes y año complicado, mes y año de verdad preocupantes. Difícil, complicado y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de salud, no se diga querido auditorio. Y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar triste y lamentablemente, es la corrupción, los temas de corrupción y por supuesto de la mano la inseguridad. Es lamentable lo que se vive en temas de inseguridad en nuestro país. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de lo que constantemente escuchamos de los políticos, de que uno de los principales objetivos es el acabar, el acabar con la corrupción. Eso seguramente usted no me va a dejar mentir, usted lo ha escuchado de manera constante, de manera constante en los diferentes políticos, en la llegada de cada administración, de cada gobernador, de cada presidente municipal o de cada presidente de la república. Que la corrupción, pues, se acabará. Uno de los objetivos principales, precisamente del gobierno federal, de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, fue ese, que acabar con la corrupción. Y, de verdad, querido Victorio, vemos que la corrupción no se acaba. La corrupción no para. Que la corrupción sigue vigente en la actual administración del gobierno federal, por supuesto. En los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, y en los diferentes gobiernos en nuestro país. Dependencias de cada uno de los gobiernos, querido Victorio. Esto es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Y a esto todavía agreguémosle que, pues, los legisladores, los diputados, no hagan lo que les corresponde. Yo estoy seguro que usted, bueno, muchos de ustedes no conocen siquiera a sus diputados. No conocen a sus legisladores. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Una realidad. Los diputados, luego, ni siquiera hacen propuestas mientras legislan. Mientras duran en el poder o en su legislatura, si es diputado local o federal, pues, tres años. Tres años. Y nada más viven de legario. Pero no hacen nada. O dígame, ¿qué han hecho por usted? ¿Qué han hecho por los habitantes de su distrito? ¿Qué ha hecho su diputado por usted? Los conoce única y exclusivamente cuando son tiempos electorales. Que, por cierto, ahorita en estos momentos, ya por allí comienzan de nuevamente a vérsele. Ya por allí comienzan a verlos a estos diputados y a los diferentes políticos el acercarse a usted. Para, por supuesto, pedir el voto. Los ve repartiendo despensas. Los ve ahorita con este tema de la contingencia y crisis sanitaria con tema de coronavirus, querido auditorio. Bueno, repartiéndoles gel, gel antibacterial, cubrebocas o demás. ¿Sí? Así es como luego vemos a los diputados en tiempos ya cercanos a tiempos electorales. A las fechas próximas en un determinado momento. Pero, dígame de verdad, ¿qué han hecho los diputados? ¿Qué han hecho por usted? Lo único que hacen es servir. Servir a un gobierno que luego los utiliza. Que, por supuesto, lo único que les interesa a los políticos, a los diputados, es enriquecerse. Es enriquecerse. Y lo digo de verdad. Y lo digo con conocimiento de causa. Hay diputados, hablando de diputados locales y federales, por supuesto, que al inicio de su carrera política, muchos de ellos, de apenas unos cuantos años, querido auditorio, que no tenían ni dónde vivir. Que no tenían de verdad, que vivían en extrema pobreza. Y lo digo de verdad. O sea, diputados que luego no tenían ni siquiera zapatos, que tenían o traían zapatos rotos. Escucha usted, en esos momentos no eran diputados como civiles. Personas que no tenían ni siquiera para vestir. Le vuelvo y le repito, con zapatos rotos y que en tan solo unos años, al comenzar su carrera política, en tan solo unos años, unos años, con la llegada de la Comisión para la Seguridad y demás en el Estado de Michoacán, que encabezó Alfredo Castillo Cervantes, que estuvieron al servicio, por supuesto, que estuvieron al servicio, por supuesto, de esta comisión, pues les cambió la vida. De verdad, de verdad, les cambió la vida. Ahora ya no traen zapatos rotos. Ahora ya son diputados, fueron diputados locales, diputados federales y nuevamente diputados locales y siguen viviendo allí. Pero no, nada más eso, de que, pues les llegó su suerte, de que les cambió la vida en tan solo unos años, querido Vitorio, ahora son del grupo FIFI, sí, de, son dueños de huertas de aguacate. Son ya, sí, así es, productores de aguacate. Pero, ¿a qué precio? ¿A qué costo, querido Vitorio? Cuando los diputados son los encargados de hacer leyes para cuidar del medio ambiente, para cuidar de, por supuesto, de la naturaleza y de la vida de todos los seres humanos, querido Vitorio, son ellos los que violan las propias leyes que ellos mismos hacen. De verdad, y lo digo con este tema del cambio de uso de suelo, que lo hacen de manera criminal, a ese costo, a ese precio. Es como los diputados ahora, muchos de ellos, repito, no todos, pues tienen huertas de aguacate, haciendo el cambio de uso de suelo de manera criminal. Es así, como les digo, de no traer zapatos, de no tener para zapatos, ni para ropa, ni nada. Hace unos años, vuelvo y repito, apenas unos años, ahora son señores, señores, señores diputados del Grupo Bifi, ya son nuevos ricos. Gracias al voto de los ciudadanos, gracias a que los elegimos, a que fuimos nosotros los que votamos por estos personajes. Y que, le decía, luego, pues son los que operan para la administración, para un gobierno, en este caso particular, para Silvano Aurelius Conejo, que los utiliza luego el propio gobernador, por supuesto, para sus propios intereses, y que, pues nada más, hace, tiene alguna propuesta el Ejecutivo del Estado de Michoacán, alguna propuesta para sacar adelante, que le beneficia, por supuesto, al gobierno del Estado, sin importarle que se esté, en un determinado momento, violentando la ley, o que sea anticonstitucional, o lo que usted quiera, querido Vitorio, que no les importa en lo absoluto el que, pues, afecte a los mexicanos, que no les importa en lo absoluto el que le afecte al medio ambiente, que no les importa en lo absoluto el que, sí, el que el pueblo padezca, sufra, y de verdad, lo que les interesa luego a los legisladores es enriquecerse, de verdad. Así, como usted lo escucha, y lo vuelvo a repetir, diputados que no tenían, no tenían zapatos, traían los zapatos rotos, ahora, hasta dueños de huertas de aguacate. Créanme, esos son los diputados que, pues, por los que elegimos, los que votamos, querido Vitorio. Y le vuelvo a repetir, muchos de ustedes no los conocen, no los conocen, dígame, vuelvo y repito, ¿qué han hecho por usted? ¿Qué propuestas usted conoce que hayan beneficiado a la sociedad? Así las cosas, lamentablemente, en este tema. Y en otro, por otro lado, pues, el gobierno del estado de Michoacán, por supuesto, Silvano Orioles Conejo, el gobernador de la entidad, habla de, y felicita a Biden, a este, pues, a este candidato que ya ganó, prácticamente ya ganó las elecciones en los Estados Unidos. Pero, habla de Biden, habla de los Estados Unidos, y no habla en lo absoluto de lo que está pasando en el estado de Michoacán. No habla en lo absoluto de todo lo que se vive, de las muertes constantes, de las guerras que hay entre grupos criminales, en los diferentes rincones del estado de Michoacán. No habla de lo que realmente le debe de preocupar en el estado. Ahí está. Feminicidios, feminicidios, y más feminicidios. Hace unos días, este fin de semana, en Lugapa, Michoacán, asesinaron a dos mujeres, dos profesionistas, como usted lo escucha, una de ellas doctora y otra, una contadora, asesinadas en Lugapa. Así. Y así se siguen incrementando las estadísticas de feminicidios en el estado de Michoacán. Pero no nada más eso. En el estado de Michoacán, los grupos criminales controlan los diferentes lugares. En el estado de Michoacán, de manera constante, los grupos criminales dan muestra de músculo, donde incluso se señala, los habitantes lo dicen, lo denuncian. Hay alianza, hay acuerdo entre estos delincuentes, estos grupos criminales con autoridades. Así como usted lo escucha. Y recientemente, ahora en este fin de semana, se han registrado en el municipio de Salvador Escalante enfrentamientos, bloqueos y demás balaceras. Que escuche, en este municipio no es muy común, no era común que se diera cuenta de que se registraran estos hechos, de que hubiera presencia de grupos criminales de esta manera. Claro, bueno, presencia sí, pero no que controlaran y dieran muestra de músculo como lo han hecho en estos días. Sin importarle en lo absoluto, sin importarle en lo absoluto los... Valga la presencia del gobierno. El operativo que se ha implementado entre los gobiernos de los tres niveles, federal, estatal y municipal. Los criminales, con la presencia de las autoridades, han hecho y deshecho, bloqueado, quemado vehículos, autobuses, por supuesto, las balaceras y hasta se graban. Tienen la descarez de grabarse y publicar los videos en redes sociales. De cómo, valga, disparan, cómo el mostrar allí su potencial bélico, mostrar lo que ellos traen y tienen. Es triste y lamentable, pero es una realidad, una realidad que es lo que se vive en el Estado de Michoacán. Y de esto que le estoy diciendo, Silvano Aureoles Conejo, el gobernador del Estado de Michoacán, no habla, no dice nada. Es triste y lamentable, pero bueno, una realidad.